El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 17 de febrero, la iglesia recuerda a los siete santos fundadores de la orden de los siervos de Santa María Virgen. Los siete nacieron en Florencia. Primero llevaron una vida eremítica en el Monte Escenario, dedicados en especial a la veneración de la Virgen María. Luego predicaron por toda la región toscana y fundaron la orden de los siervos de Santa María Virgen, aprobada por la Santa Sede el año 1304. Se celebra hoy su memoria, porque en este día, según se dice, murió San Alejo, uno de los siete, el año 1310, de la leyenda sobre el origen de los siervos de Santa María Virgen. Hubo siete hombres, muy respetables y honorables, a los que Nuestra Señora unió, a manera de siete estrellas, para iniciar por su colaboración material y espiritual, la orden suya y la de sus siervos. Cuando ingresé en nuestra orden, vivía a un de los siete, uno solo, que se llamaba el hermano Alejo. Nuestra Señora tuvo a bien conservar en vida hasta nuestro tiempo a este hermano, para que de su boca pudiéramos conocer el origen de nuestra orden. La vida del dicho hermano Alejo, era tal que, como pude comprobar con mis propios ojos, no solo servía de ejemplo a los que en él esperaban, sino también que era una garantía de su propia perfección, de la de sus compañeros y de la nuestra institución religiosa, que antes hemos mencionado. Otros aspectos pueden considerarse, por lo que toca el estado de vida de los siete santos fundadores, antes de que se congregaran para esta obra. En primer lugar, con respecto a la iglesia, alguno de ellos se había comprometido a guardar virginidad o castidad perpetua, por lo que no se había casado. Otros estaban ya casados, otros habían enviudado. En segundo lugar, con relación a la sociedad civil, ellos comerciaban con las cosas de esta tierra, pero cuando descubrieron la perla preciosa, es decir, nuestra orden, no solo distribuyeron entre los pobres todos sus bienes, sino que con ánimo alegre, entregaron sus propias personas a Dios y a Nuestra Señora para servirlos con toda fidelidad. El tercer aspecto que debemos tener en cuenta, en su estado, por lo que se refiere a su reverencia y honor para Nuestra Señora, en Florencia existía ya desde muy antiguo, una sociedad en honor de la Virgen María, la cual por su antigüedad, por la santidad y muchedumbre de hombres y mujeres que la formaban, había obtenido una cierta prioridad sobre las demás, y así había llegado a llamarse Sociedad Mayor de Nuestra Señora. A ella pertenecían los siete hombres, de que hablamos antes de que llegaran a reunirse, como destacados devotos que eran de Nuestra Señora. Finalmente, veamos cual fuera su estado, en lo que mira a su perfección espiritual. Amaban a Dios, sobre todas las cosas, y a Él ordenaban todas sus acciones, como pide el rector, honrándolo así, con todos sus pensamientos, palabras y obras. Cuando estaban ya decididos por inspiración divina, a reunirse a lo que les había impulsado, de un modo especial Nuestra Señora, arreglaron sus asuntos familiares y domésticos, dejando lo necesario para sus familias, y distribuyendo entre los pobres lo que sobraba. Finalmente buscaron a unos hombres de consejo y de vida ejemplar, a los que manifestaron su propósito. Así pues, subieron al monte Cenario, y de su cima, erigieron una casa pequeña y adecuada, a la que se fueron a vivir en comunidad. Allí empezaron a pensar no sólo en su propia satisfacción, sino también, en la posibilidad, de agregarse nuevos miembros, con el fin de acrecentar, la nueva orden de Nuestra Señora, que había comenzado valiéndose de ello. Por tanto, comenzaron a recibir nuevos hermanos, y así fundaron nuestra orden. Su principal artífice, fue Nuestra Señora, que quiso que estuviera cimentada en la humildad, de nuestros hermanos, que fuese edificada, por la concordia, y conservada, por su pobreza.